Antes de empezar este video quiero hacer un poquito de auto-spam Gente, Kishtar Hits es mi canal nuevo dedicado a openings de cartas de Pokémon Sobres, abrimos colecciones, buscamos hitazos Está muy divertido, es un contenido que estoy haciendo con mucho amor Así que de verdad, de verdad, con todo el corazón acá en la mano Te recomiendo que te des una vuelta por ahí, te vea los videos Que me apoyes en este nuevo proyecto que lo estoy haciendo con mucho cariño Yo estoy seguro te va a divertir, te va a conocer Y si no te gustan las cartas de Pokémon o no tienes familiaridad con ellas Puedes usar este canal para adentrarte en este mundo y que la pasemos juntos Ahora sí, dentro video Mucha, mucha gente en el juego Vale, predicción y a ver si vamos a Maestro A ver si se llega Ahorita es llegar a nivel 5 rápido Bien, bien, Adokin está ayudando bastante bien Un buen Squirtle Hay un mío en el otro equipo Ay A Sarina Sí, le puedes poner crítico a Sarina Pero no creo que sea muy necesario Vale, llevo el jungla de ellos Bien, bien El Urshifu Fluidome es una locura de Pokémon Apostas en tu casa que ganamos Bueno Anda buscando un puente, amigo Porque las dos partidas para Maestro me han emparejado en el otro equipo con alguien que juega Pero increíble Men, qué guapo Le esquivamos todo, men Qué buenísima estuvo Con la Doquín La hicimos súper, súper bien Eso Corre Feto Qué buena pelea en base ahí, eh Lizardono Gracias por el follow Bienvenido Bienvenido No, 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 no See my mind Au Ven Porque su Mew pega tanto Que buena empujada El Blast Cuchara reviva en Mew Si la cuchara La cuchara va muy bien en Mew No creo que como para revivirlo Bien Bien abajo Esté stuneado, esté stuneado, esté stuneado Hermoso Ven el rey L que me está reventando No, no tengo cooldowns Bien, bien, bien No tenía cooldowns para robarlo Que suerte que llegó el equipo Confirronador Como que confirronador El squatter No, ven el que si el confi trepaba ahí en el sazian Una locura No, pensé que Ah, agarré al Mew Bueno, fue suficiente Pero Guau, que buena, que bien la hicieron ahí Me surfearon y justo me cayó lo de espion Exploté en mil pedazos Ahora, no sé si lo planearon No, yo creo que fue casualidad eso ¿Me estoy abajo? No, no lo de espionado No, no lo de espionado Vale, mucha Mucha vida no tengo Ufff Bien Bien el Blastoise Buen Blastoise Buen Blastoise Buen Blastoise No sé ni cómo lo robo Porque no lo vi Pero Esto le voy a dar, eh Debería estar nivel 12 ahorita Qué asco Tengo un confi encima Vale Está pasando al medio Minutos 3.20 Podría tirar mi ulti ahorita Eh, no No fue un gran ulti Pero ya no le iba a poder usar Hasta Rayquaza Así que Si puedes, Rasek Déjate algo A que estás nivel 13 Si puedes, no más, eh Sigue así Necesito cargar mi ulti No, no me robes esto Perro, por favor No tengo ulti Dios, la gente no ve el juego Gracias, Rasek Te quiero Vale, sí Llevo el ulti Al Junites Ah, esa torre no importa Mejor nos dan farm acá Antes de Rayquaza Bien, lo mató Bien, lo mató Lo mató Ah, lo están haciendo Sigue así Ok Vale Atacantes arriba Uf, le interrumpieron el ulti Hay una traviesa ahí Queriendo Queriendo hacer el Rayquaza Hay que protegerlo nomás Hay que protegerlo Listo Buen Buena partida Jugaron muy bien El Blasto y el Shifu Un juego súper bien Buena, buena partida Buena parte El Confi también ha estado Súper atento Me gustó Creo que ha sido Una gran partida Y se hicieron Jugadas bonitas también Muy bien Trece kills Y solo no me di cuenta Todas las kills Que hizo el El Cozo, men Vale Partidaza muy bien Llegamos a Maestro con esto Una temporada más En las trincheras Ahí está En la trincheras Llegamos a Maestro con esto Y Vamos a darle